Alrededor del 80% de los testeos da positivo. Nosotros fuimos a un punto de hisopado, Don Jaime, así se llama. Hablamos con la gente y nos dijo lo siguiente. Nos encontramos en la calle de Conquija, el 700, en San Miguel. Precisamente estamos en el punto de hisopado Don Jaime, donde mucha gente está esperando para realizarse el testeo. Señora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, bien bien. Haciendo la cola para saber si te podés hisopar. Sí, sí, por ahora. ¿Por síntomas o por contacto estrecho? Síntomas. Bien, bien. ¿Preocupa esta nueva variante del coronavirus? Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. ¿Alguien ha tenido coronavirus en tu entorno? ¿Lo tiene? Eh, mi marido, pero, y yo no era contacto, o sea, ya era contacto estrecho, pero me había dado, me había hisopado, me había dado negativo, pero bueno, después empecé con síntomas yo después de que cumplió los 10 días de aislamiento, como una semana después empecé yo. Raro. Está viendo que hay muchísima gente, ¿no? Que se ha volcado a hacerse el testeo en todos lados. Sí, sí, sí. Sí, terrible, terrible, sí, sí. A diferencia de la primera ola, ¿no? Sí, muchísima, muchísima más gente, sí. ¿Esperando para hacerse el testeo? Así es. Bueno, ¿por síntomas o contacto estrecho? Síntomas. Bueno, evidentemente, ¿preocupa esta nueva variante de coronavirus que anda dando vuelta? Sí, preocupa, pero tranqui. De gracias a Dios la tengo, la llevo luego. Bueno, ¿todas las vacunas? Todas las vacunas. Bueno, que no sea nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos hablando con la gente y hablamos de esta preocupación, ¿no? Señora, ¿cómo le va? Buenas tardes, esperando aquí en esta cola, ¿no? ¿Hace mucho que está acá? Media hora era, más o menos, no mucho. Hay mucha gente que se ha volcado, ¿verdad? Hacerse los testeos. Sí, pero bueno, por suerte va bastante rápido, sí. Bien. ¿Por contacto estrecho, por síntomas? Síntomas. Bien. ¿Te preocupa esta nueva variante? A mí sí, a mí sí. Sí, me preocupa porque, bueno, con la otra, por suerte, fue leve, pero muchas pérdidas y, bueno, con esto traté de cuidarme, pero bueno, es inevitable. ¿Y las vacunas, cómo están? No, bien. Por eso también, con estos síntomas que tengo, yo me tengo que vacunar la semana que viene y sacarme la duda a ver si, para no vacunarme, así que, bueno, pero sí, apoyo totalmente las vacunas. Sin duda, ¿no? Y en todos los centros de testeos hay muchísima gente que se ha volcado, ¿no? Porque evidentemente, por una cosa o por otra, quiere saber el resultado. Claro, sí, sí, está bueno. El tema es que en otros lugares, por ahí, hay más gente. Acá, por suerte, vamos bien. ¿Y están a la sombra? Estamos a la sombra, por suerte. Muchas gracias y que no sea nada. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Bueno, así de esta manera, bueno, hablábamos con la gente y estos son los testimonios de aquellos que vienen a testearse, que tienen la duda, ya sea por contacto estrecho o que vienen con síntomas y que cada vez son más los que se acercan para sacarse la duda. Estamos aquí en la calle A Conquijal 700, en este punto de hisopado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!